Antes de que sigas con eso, ¿sabes por qué? También me relajé, güey, porque vi uno de... De este, de... De un... Algo en Facebook, güey, que decía que... De preocuparse, güey. Sí, man, sí, man. Dice que es la acción... Sí. De ocuparse antes... De hacerlo. ¿Sí entiendes? Como que te... Estás haciendo una acción... Sí, man, sí, man. Todavía antes... De hacerla, güey. Sí, man. Ni siquiera, o sea... Porque... No puedes hacer... Pre... ¿Sí entiendes? No, no. Sí, güey, sí, güey, sí, güey. ¿Sí entiendes ese rollo, no? De preocuparte. Sí, sí, sí. No lo quiero decir ni lo quiero tratar de... De este... De cifrar y todo el pedo. No, de... ¿Cómo se dice? ¿Cómo de explicarlo, güey? Porque me voy a escuchar bien pendejo como cada vez que trato de explicar algo. Pero se entiende y está... Un poco fácil de entenderse. Simplemente lo separaron como... Preocuparse. Pero después pusieron pre... Ocuparse. Y después ocuparse. Es la acción de... Es como hacer algo antes de... De... De que en verdad pase... De que en verdad pase ese pedo. Bueno, pero ahí... Sí, man, sí, man. Sí, entonces hay que echarle... Hay que ponerle ojo al... Al... Al preocuparse. No te ocupes de... No te ocupes de algo antes de... Antes de, ¿verdad? Sí. Simón. Y eso es lo que hacemos, que siempre la llevamos... Cuando te preocupas, no siempre es algo... Porque el preocuparte, a lo mejor... Como esas palabras, y ya que la... Que este, que la descifraron... El preocuparte... A lo mejor también se puede ocupar en la forma de que... Estás ocupado en algo que ni siquiera estás pensando... Y ya cuando llega... Ya llegó. Y ya te agarra... No te agarra de sorpresa, pero te agarra en un buen momento... Que no te... Que no te preocupaste de ese pedo. Y llega el momento... Pero te preocupaste... Ajá, sí. Y llega el momento donde... Donde es esa acción y pues ya no... Perdón, no te... No te... Llegaste a esa pinche... A viajarte... A llegar en conclusiones que ni siquiera tenían que ver... Y llegas con una mente limpia y lo haces... Pero también se puede agarrar el preocuparte... De que te preocupas... Y haces todo en acción... Negativamente a lo que se va a hacer, ¿no? El punto es de que... El preocuparte pues... Alquile. Como el scroll dice así... No sirve de nada, eh. Dice pinche... Es que por eso... Es que... No está... No, es que la neta por eso está difícil, güey. Por eso nada más... De la única manera más fácil de entenderlo... De poderlo explicar ahorita como te lo dije... Fue eso, güey. Porque ya cuando lo tratas de explicar... Todo eso es tan poco lo que se debe de explicar... Pero no encuentras las palabras para decirle... Entonces que... Le vas dando vueltas y vueltas... Pero bueno... Preocuparse si dividen la palabra de pre... Y ocuparse... Se van a dar cuenta que ese pedo... Ayuda un chingo. Porque aquí... Porque aquí lo podemos ocupar aquí... Como ya ves... Tenemos unas ciertas fechas... Que son grandes... Y que son unas de cada... Algo que... Que son... Como dijiste tú... Casi no... Que vas a salir fuera de lo común... De lo que haces, ¿no? Eso de ese pedo... Hay cosas grandes... Pero también hay cosas chiquitas... Como el... Como estábamos diciendo, güey... Pues queremos ir a hacer un video... A acampar... Y sabemos que tenemos que regresar allá... Al videíto que está... Que... Que ya subimos al canal del... Del blujo... Allá en... La Wizz Wizz... En los campgrounds... Este... Vamos a regresar eso... Vamos a ir a las cabañas... Vamos a ir acá... Vamos a ir allá, güey... Queremos ir a Tucán... A pescar un poquito... Hacer un videíto también... Hay varias cosas, pues... Hay varias cosas... Que no están al nivel de unas ciertas cosas... Tan importantes de las... De las que a lo mejor tú... Tú te estás estresando... Y que a lo mejor yo también, güey... Y dices tú, güey... Como de no mames... O sea, incluso hasta no de salir, ¿no? Nada más... El otro día estaba pensando... De que verga... Este... Este verano... Cuando se ponga chido el solecito... Y ya cuando se ponga bien... Tengo que... Arreglar la... La cerca... Y ya me estoy estresando... Estresando, güey... Como de que voy por el material... Y digo... No mames, cabrón... Ni siquiera todavía... Ahorita ni siquiera puedes trabajar en ese pedo... Cuando me estaba estresando... Todavía hace un chingo de frío, güey... O después... Te estás estresando ahorita... Ahorita que está lloviendo, güey... O sea... No mames... Sí, güey... Te estás preocupado... Ah... Sí, sí... No, no, no... Te estás preocupando... Pero cuando te preocupas... Es cuando empezaste a... Dejarlo... Y... Y... Y empiezas a hacer otras cosas... Y llega el punto donde ahorita... Me ocupé al pensar en ese pedo... Que cuando te puedas salir de trabajar... Llegas temprano... Y puedes arreglar... Llegué a mí... Y puedes arreglar... O te puedes decir... Ey, un sábado... No voy a ir a trabajar... Porque me chingué toda la semana... Machín... Saqué todo el pedo... Del sábado... Ey, a la fence... Y el domingo... Ey, también no voy a trabajar... Pero este pedo... Ya no va a ser... No... Trabajo también aquí en la casa... Pinche... Y yo no... Un chilling... Y wey... Así es... Como... Como te... Te preocupas... A cuando lleguen las otras fechas... Wey... Que... ¿No? Sí, sí, sí... Para que llegue... Porque lo dejaste... Te dejaste de preocupar de ese pedo... Y te preocupaste... Y te preocupaste... Y te preocupaste con otras cosas... ¿No? ¡Gracias!